A nosotros, al Gobierno de la Ciudad del Partido Popular, se nos criticaba por los contratos menores y resulta, paradójicamente, que aquellos que nos criticaban por la gestión de los contratos menores han realizado más de un 300% de contratos menores que los que realizaba el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, según los datos de la propia consejera, realizó un 25% de los contratos que han realizado ellos entre año y medio. Espérense a que llevemos a cabo el cómputo de la legislatura. Lo vamos a sorprender. Ayer, curiosamente, dijo que tenía que ver y estudiar si existía una posibilidad de ayudar a las 140 empresas que se han quedado fuera y con miles de trabajadores que tienen estas 140 empresas. Dice que iba a mirar y a estudiar si podía conseguir esos 6 millones de euros. Y lo decimos desde el Partido Popular. ¿Cómo es que se pone ahora a estudiar y a mirar una necesidad imperiosa, inmediata, que tienen 140 empresas de nuestra ciudad? ¿Si firmó alegremente más de 3 millones de euros en un contrato para un centro ilegal de menores en Rostro Gordo? ¿Si firmó más de 3 millones de euros en una obra que no era competencia de la ciudad, en Orcas Coloradas? ¿Si firmó más de 4 millones de euros en la atención a inmigrantes en la Plaza de Toros sobre una competencia que no era nuestra? Es decir, la señora Almazuri ha firmado millones y millones de euros por emergencia, o sea, de un día a otro, y ahora no es capaz de firmar de un día a otro esas ayudas que lo haga. El presidente Involva dijo ayer que en 48 horas se pueda analizar y estudiar de dónde sacar esos 6 millones de euros si hay voluntad política. Ahora, si de lo que hay voluntad es de tomarle el pelo a estas 140 empresas y torearlas y seguir engañándolas hasta el 28 de mayo, pues entonces dirá lo que dijo ayer, que va a estudiar y va a seguir estudiando y va a seguir analizando. No hay ninguna voluntad. La señora Almazuri ha gastado decenas y decenas de millones de euros por emergencia, firmado alegremente de un día para otro, con unos costes que se multiplicaban por un 400 o un 500% su valor real, y ahora una necesidad imperiosa necesaria que tienen 140 empresas de nuestra ciudad, no lo hace también por emergencia. Por favor, por favor, dejen de tomarnos el pelo. Respecto de la seguridad social, la señora Rojas ni está ni se le espera. La señora Rojas se pone de perfil, la delegada del Gobierno se pone de perfil y callan ante una respuesta sonrojante, vergonzosa del Gobierno de España. Que nos digan que la medida de bonificación del 50% de la seguridad social a las empresas de Melilla, de la cual se benefician autónomos, comerciantes, empresarios, hosteleros de nuestra ciudad, y además se benefician los miles y miles de trabajadores que trabajan en estas empresas, porque mejoran sus retribuciones gracias a esta bonificación, que nos digan que eso tendrá un carácter temporal, nos parece vergonzoso, inadmisible. Esa medida debe tener un carácter permanente, como lo ha tenido a lo largo de estos años. Y si para el Partido Socialista esta medida tiene un carácter temporal, para el Partido Popular, para el Gobierno del Partido Popular, para el Gobierno de Feijóo, que estamos convencidos que gobernará a partir del próximo mes de diciembre nuestro país, esa bonificación tendrá un carácter permanente. Esto es lo que le importa al Partido Socialista, Melilla y los melillenses. Lo peor que se le puede dar al tejido productivo de Melilla son incertidumbres jurídicas. Lo peor, o sea, a un empresario, a un autónomo, a un comerciante no se le puede decir, mire usted, usted va a tener una bonificación de un 50% hoy, pero mañana no sabemos si la tendrá, porque entonces no invierte ni crea empleo. Hay que dar seguridad jurídica y hay que darle la certeza, la certidumbre a los autónomos, a los hosteleros, a los comerciantes, a los pequeños empresarios de nuestra ciudad que van a tener esa bonificación de ese 50% siempre. Que tengan esa seguridad jurídica para poder planificar de presente y de futuro, poder invertir, poder crear empleo. Lo otro es un despropósito y es inadmisible.